Cada gota de tu amor ¿De qué hemos estado hablando hasta ahorita? ¿Qué hemos estado hablando hasta ahora? El círculo. Scales, liners, liners. Scales and circular forts. Correct. Si se fijan en su papel, siempre voy a tener ese círculo. Lo voy a casi grabar en la frente así si pueden. Es muy importante. Todo está basado en ese círculo. Everything is based on that circle, on your handouts. El círculo de forts has to become your best friend. Eso tiene que ser su mejor amigo en el círculo de cuartas. ¿Ok? Ahora, empezamos hablando con las escalas mayores. We talked about the major scales. ¿Cuántas escalas son? How many scales do we have in the major scales? 12. 12. ¿Ok? ¿Alguna característica de la escala mayor? A característica about the major scale? Anyone? Happy. Happy. Good. What else? ¿Qué más? The minor's or the half. No, we're not talking about minor's right now. Just talking majors. We're going back in time. Happy. Super happy. Super happy. No, no, no. No hay super happy. Oh, ¿qué higher? Super happy es Cristo nomás. ¿Algo más? Yeah, slice and charms. Tonalidades. Tonalities. Seven degrees and one octave. Siete notas. Y la octava. It's going to... There's 12 major scales. They sound happy. They all have their individual tonalities. And they all have seven notes with an octave. Ok. Very good. Everyone remember the formula? ¿Alguien se recuerda la formula de la escala mayor? One, 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 half, five, one, 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 half. Ok. One, 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 half. What else? One, 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 half, five. Alright. We're going. Let's talk about... So, the formula de la escala mayor. Un tono, un tono, semitono. Un tono, un tono, un tono, semitono. Ok. ¿Recuerdan qué pasa cuando usamos esa fórmula en cada nota? What happens when you apply this formula to every note? You get the major scale. You get the major scale. Exactly. So, let's go through it real quick. Vamos a practicar una vez. Ok. Vamos a... Alguien denme una nota. Que no sea do. Excuse me, no, there's not a C. B flat. Si bemol. Conforme la fórmula, ¿cuál nota sigue? What's next? Si do. Do. Si do. Que sigue? What's next? Le. D. Que sigue? D. 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 Que sigue? What's next? Si saben. What's next? G. Lego. A. Lego. D. ¿Otra nota? A-flat. Thank you, Maggie. La bemol. A-flat. What's next? B-flat. B-flat. A-flat. 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 Everyone, that's it, Maggie. A-flat. A-flat. Alguien más, que sigue. F-F. Luego. Ok. Ok. Aplicamos la fórmula. Ok. Ahora, ¿por qué usamos ese signo? Porque no se puede repetir la nota. No se puede repetir la misma nota. Ok. ¿Y qué más? Ok. Haga de cuenta. Ok. Vamos a decir, estamos en un party, ¿verdad? Estamos ahí, platicando. Digo, Luis, te quiero introducir a alguien que se llama la escala de si bemol. Luis, oh, mucho gusto, escala de si bemol. ¿Cómo se escribe tu nombre? Así se escribe mi nombre. ¿Por qué usamos estas? ¿Para identificar qué? El lenguaje y qué más? El lenguaje. ¿Y qué más? La tonalidad es en entre los tonos naturales. Para identificar el lenguaje y para identificar la tonalidad de la escala. Porque hay que dar cuenta que usted, aquí hay dos mundos separados. El mundo de si bemol y el mundo de la memoria. Aquí tenemos dos mundos diferentes, el mundo de Bb y el mundo de Bb. Pero se escriben diferentes. Están escribiendo diferentes. Así que, en la forma de identificarla correctamente, tenemos que presentar el lenguaje para identificar la tonalidad. Necesitamos usar la lenguaje para identificar la tonalidad. Así que, la tonalidad de Bb tendría dos bemoles y la bemol tendría tres bemoles. ¿Por qué así se escribe el nombre? Porque no puedo decir, oh, mucho gusto, sí, bemol. Así se escribe tu nombre. Le empiezas a decir así. Así, así. Y luego así. Dice, no, así no se escribe mi nombre. Porque, esas dos notas son iguales. Es la misma tecla negra en el piano. Pero, por el lenguaje, se escribe con el bemol. You can't say, oh, hi, Bb, is this how you write your name? He's like, no, 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 no. You write my name with an Eb. Because you can't repeat, you can't repeat the same note. Because it won't be a scale. And it has to identify the tonalities. No, I have an Eb in my name. So I have two flats in my name. That's how you spell me. Oh, ok. Alright. ¿Todo bien? Preguntas? I just want to say that if I had a scale, it's on the fourth line. Yeah, I was going to say, right? You passed the test. Sí, tiene cuatro bemoles. Gracias, Eric. Sí, eso, eso. Ok. Tiene cuatro bemoles. Todo. Preguntas? Questions? Can we move on? Alright. Y recuerden, todo está escrito en sus papeles que les he dado a la clase. Ahí está todo para que lo estudien. Ok. Luego introducimos el fabuloso ciclo de cuartas. ¿Recuerdan? Yes. We introduced a fabulous circle of words. It's like kindergarten and sun. Ok. ¿Se acuerda de como se lee el ciclo de cuartos? Se lee como reloj, así. You read it clockwise. The circle of words. So empezamos con do. We start with C. ¿Cómo es que encontramos en la siguiente escala? ¿Recuerdan? How do we find this next, the next, you know? You go to the fourth note in that scale. Ok. Si es el ciclo de cuartas. ¿Cómo es que vamos a encontrar la cuarta nota que sigue? De la escala de do. Recuerden que decimos que hay siete notas en la escala mayor, ¿verdad? Y la octava, que es ocho. Ok. Entonces. ¿Qué resulta ahí? La cuarta nota. Entonces la siguiente nota sería ¿qué? Fa. Pero recuerden que vamos a entrar a una tonalidad nueva en fa, que tiene un bemol. Ok. Entonces. Ya estamos en el mundo de fa. So. Escribimos las caras de fa. Ahora encontramos la siguiente nota en el círculo. ¿Cuál es? Si bemol. Si bemol. ¿Por qué? Porque es la cuarta nota. Es la cuarta nota. Ahora entramos a si bemol. A una nueva tonalidad. Porque tiene dos memores. ¿Cuántos? Entonces. Nos vemos en la force. Estábamos con c. ¿Voyamos a la cuarta diárea de la escala. Entonces, f. But when we get to F, we're going to a new tonality, because now F has one flat in it, so that we move up to the fourth note of F, which happens to be the note that's flat, B-flat, but we introduce it to a new tonality now, which has two flats. So now we're cruising through the circle of force. So, si tenemos las caras de si bemol, ¿quién me puede decir qué es la cara que sigue? ¿Por qué? ¿Por qué la bemol? Mi bemol. Si usted ve su papel, que tiene el círculo ya dibujado ahí, se da cuenta que... Así sigue la progresión. Y regresamos, terminamos con Do. It will take you back to C, if we follow the circle. The circle is on your paper. I want to just do these three examples to show you. It will take you back to C. Always. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Nada? Ok, voy a borrar. Ok. Ok. Secure workout. One, two, four. Ok. Si hablamos del ciclo de cuartas, we talk about the circle of force. ¿Cuáles cualidades tiene? What's the qualities of this circle of force? Do you guys remember? ¿De qué hablamos? ¿Qué es una característica del ciclo de cuartas? ¿Qué es una característica del ciclo de cuartas que hablamos? ¿Alguien recuerda? No. No, no. No, no. No, no. We're not talking about minor yet. No, we're just talking about major. Yeah, we're reviewing. ¿Algo más? Que tenga el ciclo de cuartas que recuerden que hablamos. Ok, we already established that. I'm talking about the circle and what it is. ¿Por qué hablamos mucho del ciclo de cuartas? ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene de importante el ciclo de cuartas? ¿Debería ser terminado? Si. En definición, un círculo no tiene fin. Si vemos el círculo, no tiene punto de partida ni punto de determinación. Es un círculo. Sigue corriendo. Ok. Para definir un círculo, ¿verdad? Pero la música tiene algo específico del ciclo de cuartas, que es qué. Si vamos corriendo del círculo, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? No. Estamos moviendo. Estamos caminando en el círculo. ¿Verdad? Empezando con Do y terminando con Do. Pero tiene un movimiento especial este círculo. It has a special movement. The circle has a special movement to it. Remember what the movement is? Pues es natural. Natural. Es el movimiento natural de la música. Según la música en sí, es algo orgánico. Music is organic. Because it needs us to happen. Porque nos ocupa a nosotros para hacerlo. Se ocupa a nosotros. We need to... Music needs us to function. La música ocupa a nosotros para que funcione. So, es algo orgánico. Y ahí tiene un movimiento natural para el oído de la persona. It has a natural movement in music and you hear. So, if a circle is infinite, then what is music? Si el círculo es infinito, ¿qué es la música? Infinita. Infinita. ¿Se notan qué interesante? De doce notas, es un universo completo la música. No tiene fin. No tiene... Es como la palabra de Dios. Un versículo tiene cientos de verdades involucradas en un texto bíblico. Por eso la música es de Dios. De dos. That's why the music belongs to God. If you take a biblical verse, you can find a hundred truths out of one verse. Same with music. Out of twelve notes, you have a whole universe to work with. Okay? Ahora sí. Preguntas? Dudas? Vamos a hablar de escalas menores. Sí. Where does music, theory originated? Where did it came from? Or where did it came from? Okay. Hermano Luis está preguntando de dónde vino la teoría musical. La teoría musical nació en la iglesia católica. En la iglesia católica. Porque antes existía un estilo de canto que se llama canto gregoriano. There was a style of singing called Gregorian chant. Back in the days. So. Un poquito de historia para ustedes. El padre Gregorio. Así se llamaba. Father Gregorio. Es el padre de la música. De la teoría. Porque antes se cantaba nomás cinco notas. Before they used to only sing five notes. Es todo lo que se podía usar en la música en esos tiempos. Porque había notas que estaban, se estaban caracteristicadas como notas que incitaban a tu carne. There's certain notes that existed that moved, moved your flesh. So de la iglesia la saborecía. So the church didn't like them. Because it would move you emotionally. Porque te movía emocionalmente. So nomás usaban cinco notas. Y eso lo vamos a cubrir más adelante. Cuando entremos a otros tipos de escalas. Pero lo que quiero llegar es que él creó lo que se llama la notación de la música. El padre Gregorio. Father Gregorio. He was. He was the one who started assigning. Symbols to each note. El asignó símbolos a cada nota. Un ejemplo. Si empezamos con. Y empezó a asignar los sonidos de las voces con símbolos. El asignó los sonidos de las voces con símbolos. Que ahora tenemos lo que se llama música escrita. Tenemos la música desarrollada, escrita. Más adelante les voy a traer un pequeño estudio de eso. Cuando entramos a la escala pentatónica que es. Cuando llegamos a la escala pentatónica, tenemos que estudiar sobre esto. Porque es muy importante saber. Pero gracias a la iglesia católica. De algo sirvieron. Gracias a Dios. Que nos dieron lo que es la música. The Catholic Church is responsible for music theory and music notation. ¿La música general o la música religiosa? No. General. Ok. Porque. Si vamos a más adelante en el futuro. ¿Quién sabe del concilio de Trent? Who knows about the Council of Trent? Les consiguieron todos los líderes religiosos de esta época. Y crearon la Biblia. El canon de la Biblia. Entonces, the religious leaders got together and chose the 66 books in the Bible. Now, part of the meeting, parte de esa junta, involucraba lo que es la liturgia musical. That meeting included the liturgy for music and church. Now, si vemos más atrás a lo que es los tiempos de Israel, los templos. If we look back to the times of Israel and the temples. One of the priests was in charge of directing the Psalms. Los sacerdotes estaban cargados de administrar los salmos al pueblo. Él salía a cantar el salmo. Y la gente lo cantaba con él. ¿Verdad? Pero, en Israel nunca existió una música escrita. En Israel, there was never written for me music. Era todo... El pueblo de Israel se movía en lo que se llama tradición. O sea, si yo era sacerdote, mi hijo primogénito estaba esperado que fuera sacerdote también. If I was a priest, my firstborn male child was going to have to be a priest too. So, he had to continue the legacy. Por herencia. Entonces, la música de ellos es herencia. En el realmo levítico, en el realm of the Levites... ¿Qué son los levitas? Los encargados de administrar el templo. Los que se dedican a servir en el templo para Dios. Ese pueblo de los levitas fue elegido por Dios. Para él. Para su servicio. Esto incluye músicos. Incluye sacerdotes. Incluye a todos los que sirven en el templo. Esto incluye a todos los músicos. Incluye a los prientes. Incluye a todos los que sirven en el templo. ¿Ok? So ya tenían sus tradiciones. Los que cantaban, enseñaban a los cantores a cantar. Y así fue sucesivamente. Creciendo. ¿Verdad? Hay muchas más informaciones. Más dando un breve repaso. Eso es un solo semestre. Nomás esto. La historia de la música sacra. ¿Hm? Tercero. Cuarto. Ok. So. Se acabó la historia. Gracias Luis. Vamos a los menores. ¿Verdad? Cuoco MIRO Scales. Características, características, características así. apprentices The Minors Asclean? ¿Algo más? ¿Alguna vez? Sexto grado ¿De qué? La escala mayor Vamos a tener ahí Es una escala mayor, vamos a agarrar como referencia la de law El sexto grado El sexto grado El sexto grado, the sixth degree of the major scale ¿Por qué es especial al sexto grado de la escala mayor? ¿Qué es tan especial con el sexto grado de la escala mayor? Define la escala mayor Define la escala mayor ¿Qué es lo especial de eso? Este es papá y mamá a escala mayor Y van a tener un hijo O una hija Ajá Tienen una tonalidad compartida So, mom and dad Mom and dad See me just get when I have a baby So, you have to share the DNA, right? So, si vamos al sexto grado Este es lo que paren So, empezamos con la Ahora, ¿qué hay en similitud? What do they share in common? They're all white They're all natural notes Todos los naturales No hay No hay ni bemoles No hay ni sostenidos ¿Y cómo se le llama esto? Relativo Relativo Parentera Sangre Relativo When they share the same So, when they share the same So, quiere decir que Todos los grados son relativos A cierto punto Bueno, si vamos a Ya más adelante a los modos Entonces, si todos Si todos vienen siendo Relativos Quiere decir que en realidad No existe una diferencia Lo único que define Vienen siendo los mayores o menores Por medio de la tercera Si, pero la diferencia es audible Muchos de los otros modos Tienen a un menor tercera Pero tienen Las características de la mayor también Que viene siendo la séptima mayor Si, vamos a entrar más a eso Más adelante Pero A la otra So, la escala menor Es relativa a su mayor en el sexto grado So, vamos a Vamos a otro tono Vamos a otro tono aquí Vamos a ver Vamos a ir a la escala de Si, menor Mayor Vamos a ir a la escala de The major scale There are double flats There are double sharp I learned that Okay It was hard ¿Cuál es el sexto grado De esa escala? EG 18 G It's easy Just count Es fácil Cuenten Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis So, tenemos sol ¿Cuántos Memoles en esa escala? Dos So, si empezamos con do So, con sol Y escribimos la escala otra vez Pero También tiene que Dos memores Es este Y este So, if we start the G scale With six degrees G But we keep the same tonality It'll give us a G minor scale Nos da la escala de sol menor Que es relativo A la escala de si bemol Because this is a G minor scale Which is relative to the B flat scale Because They share what? The same tonality Que comparten la misma tonalidad Por eso son relativos ¿Alguien recuerda la fórmula? La fórmula es Un tono Medio tono Un tono Un tono Medio tono Un tono Un tono That's the formula for the minor scale One tone Semitone One tone One tone Semitone One tone One tone Si ven sus papeles Como está el ciclo dibujado Hay una letra minúscula Bajo cada escala mayor Esa le está diciendo que es la escala menor Relativa So if you look at your paper On the circle of fours There's a small letter Underneath each big letter That's telling you The relative minor scale To that major scale We good? Yes, sir Ok, let's go Majors Majors Ok, now Let's build some scales Vamos a cocina de escalas ¿Alguien llegame la nota? Someone say a note C sharp C sharp Ok Es valido Es valido Serious Once you play Ok Que sigue Que sigue What's next? D C sharp D F F Are you sure? Are you sure it's F? Are we doing the major scale of this Or the minor? The major scale The minor scale Ok So F E What's the E? F sharp G sharp A A And then B And then B And then C sharp A B Tenemos uno Medio Uno Uno Oh, you're doing the minor My bad Yeah Minor, we're done with majors I said minor scale I said minor scale Dijime Menores Ok Ahora Si tenemos dos Sustido menor ¿Qué es su escala relativa mayor? Esta nota What's a major scale relative to this one? B That's going to be The E major Ok Dijo en el que mi mayor Vamos a ver Mi mayor Ok ¿Cuántos sostienos estamos acá arriba? How many sharks do we have in this cube? ¿Cuántos sostienos? Y acá abajo Entonces si es válido Continuamos la escala menor con nuestra fórmula Pero también encontramos la escala mayor relativa A la escala menor Que es mi ¿Por qué son relativos otra vez? How come they're relative? Because they share the same tonality Which is ¿Qué es la tonalidad? Cuatro sostenidos Si hicieron la tarea Ya deben conocer esta escala Es la misma escala que La de re bemol Ok Casi no se usa So we hardly ever use this scale Because of the language That's someone who really wants to play it that way Or see Right that way That's after them Ok Let's cut out the middle Ok Vamos a hablar del examen We're going to talk about the test So el próximo jueves Next Thursday A las ocho de noche ¿Quieren usar sus apuntes? Aquí les voy a decir Si usan sus apuntes Lo voy a hacer más difícil If you guys want to use your notes I'm going to make it harder Yes But if you don't want to use your notes I'll make it normal ¿Ustedes decidan? Una votación ¿Quién quiere con apuntes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, everyone in general We're voting This is a democracy magic We're voting No El examen va a ser más involucrado Va a ser más involucrado It's my alarm Ok El examen va a ser más involucrado Si usan sus apuntes Porque van a tener sus ayudas Ahí con ustedes Ok So con apuntes se va a hacer entonces With notes ¿Puedo grabar una carta de historia? It's right in front of you All these little papers I've handed out How's your study guide? It says right here So Apuntes Así que esta semana This week Se van a dedicar A revisar sus apuntes Y acomodarlos bien This week I want you to look at your notes The handouts And I want you to organize your notes For the test Ok Vamos a empezar Con vocabulario We're going to have The vocabulary test Or the first sheet I gave you guys In the beginning Which is this one If you guys don't have it Aquí hay más Si no tienen aquí Hay más Ahora si quieren Ok Vamos a cubrir La escala mayor We're going to talk about The major scale Empezando Pongan atención por favor No quiero dudas La semana que entra Cualidades La fórmula Y cuantas hay Lo vamos a escribir Las escalas mayores Then we're going to write The major scales So we're going to talk about The qualities of the major scale Which is The qualities The formula And how many there are ¿Está en su papel? Ahora Si, abajo Igual con las escalas menores The same thing with the minor scales Quality, formula And how many there are And we're going to write them out Las vamos a escribir Ok Y todo esto va a estar basado En el ciclo de cuartas Si vamos a hablar En el ciclo de cuartas También A este punto Ya deben tener Las doce escalas Completas At this point You have to have The 12th major And 12 minor scales Learned Ok Estamos Casi para terminar El semestre Quiero proseguir La siguiente clase Algo nuevo So es importante Que esto lo dominen Ok So jueves a las 8 de la noche Vamos a tener el examen Para apostar todo esto Ok So Thursday We're going to have The exam To go over All of this Ok Any questions Preguntas